Hola niños, bienvenidos una vez más a nuestra clase de ciencias naturales. El tema que trataremos hoy es los ecosistemas. Pero, ¿qué son los ecosistemas? Los ecosistemas son el conjunto formado por las comunidades de seres vivos, su ambiente y todas las interacciones que ocurren entre ellos. ¿Qué tipos de ecosistemas podemos encontrar en la naturaleza? Los tipos de ecosistemas que podemos encontrar son los siguientes, acuáticos y terrestres. Los acuáticos lo constituyen ríos, lagos, arroyos y océanos, cada uno con su propio ecosistema. Y los terrestres, tales como desiertos, selvas, bosques y matorrales. En un ecosistema es posible encontrar dos tipos de componentes o factores, que son los factores bióticos o los factores abióticos. Dentro de los factores bióticos tenemos a todos los seres vivos que habitan en él y pueden ser desde animales, plantas y los diversos microorganismos como hongos, bacterias y virus. En cambio, los factores abióticos son todos los componentes no vivos o inertes que determinan las condiciones del ambiente. Ejemplo, agua, luz, temperatura, suelo, rocas, nubes y la lluvia. Los factores bióticos y abióticos interaccionan entre sí y dependen de esto para poder subsistir. A modo de ejemplo, en este ecosistema tenemos muchos seres vivos que interactúan entre sí, como peces, aves, insectos y plantas, pero estos dependen de los factores abióticos, tales como temperatura y lluvia. Como reflexión, les dejo la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si se secara el agua de este ecosistema? Es así, jóvenes, que terminamos con esta clase. No olvides repasar tu libro de la página 35 y 36.